¡Hey! ¿Qué tal chinchanes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V y bienvenidos a un nuevo parkour Mini parkour dice, con el ebro, vamos allá Es por vueltas, le puse dos vueltas, vamos a ver ¿Qué tal está? ¿Ya la jugaste? Increíble, increíble No, sí, solo a mí no me sube, muy bien Ah, qué asco, hermano, cuando no sube la mierda esta, te lo juro Sí, es que, mira, el que no tiene tuneado le sube tranquilamente, hermano Vale, vale, subió, subió, subió Vámonos, vámonos, vámonos Es que es por vueltas, eh, de todas formas No, 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 no Voy de último, qué buen chiste Es que de verdad, no estoy ganando ni una, hermano, de verdad Hoy no es mi día Y el que se está escapando, ¿quién es? El que no tiene el coche tuneado, muy bien Qué buen chiste Ah, Christian Christian, gana una carrera Gana una carrera por primera vez en tu vida, por favor Te lo pido, gánala Gana una carrera Vale Te imaginas que nos caemos al final Vámonos, 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 vámonos Vámonos Ay, Everon Ay, se cayó el Ken Bond al final, hermano Es que la Everon es altamente traicionera Te lo juro Vámonos Vale, GG Qué buen chiste, amigos Sí, sí Y él se la pasa a la primera Claro que sí, hermano Qué suerte tienes, hijo Vale, ya sé por dónde Es por aquí Como por aquí Sí, sí, sí Ya le cogí el truquillo Le cogí el truquillo Venga, venga, venga Que tengo que ganar una carrera Una por lo menos, Brian Por favor, solo una gana Eh, eh, eh Casi me caigo Vámonos De aquí La madre que lo parió Al creador Ese hombre de verdad Cómo se pasa Ah, no, no se lo pasa No, hermano Qué asco tener Le dieron tuneado Te lo juro En vez de ayudarte Te perjudica En vez de ayudarte Te perjudica Te lo juro Everón De verdad Me estás Decepcionando Ah, ah, ah Qué era por acá Casi me caigo al agua No, dos vueltas Está bien Porque así Imagínate Ojo Qué asco No, hermano Le voy a quitar Las ruedas Del F1 Y le voy a bajar Y a subir La suspensión Porque no sirve Para nada Te lo juro La suspensión Bajada No sirve Para nada No, no Me gusta Me gusta Con las ruedas Del Fórmula Sí, me encanta Sino que Parece que no te ayuda En nada Vale Sí, sí, sí Silencio Dime por favor Que aquí entra Por las ruedas Del Fórmula 1 Ya, no importa Perfecto Vámonos Que nos fuimos Vámonos Es que lo tengo Al que no tiene El coche tuneado Lo tengo aquí En el culo Vale Vamos 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 Aquí al que más Le tengo miedo No es al Al que viene Que atrás mío No, no Al Kenbong Este en cualquier momento Llega Y nos da La de Alatún Amigo Vamos Ahí es la primera vuelta Creo, eh Sí, sí Primer vuelta Primer vuelta Un momento Ah, no, no Bueno, voy a pasar La marcha atrás A ver si me lo puedo Pasar la marcha atrás Más rápido Sí Bien Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Pásatelo Marcha atrás Lo del principio, bro Lo del principio Pásatelo Marcha atrás Sube más rápido No No, pero cuando llegue Digo Vamos Hermano, el primero El que viene segundo ¿Cómo me alcanzó Tan rápido, hermano? De verdad ¿Qué tienes En la rueda? No No Ebron 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 No Ebron No Ebron No 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 Vale Vamos 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 Salto Mena mal que le puse A dos vueltas Porque si no, hermano El que hubiera sido De nosotros No, pero lo tengo O sea El El segundo Lo tengo aquí En el culo Prácticamente Literal Lo tengo En el culo ¿Toca el punto? Vale GG Perfecto Venga, venga Brian Es que me pueden remontar Al final, eh Te lo juro Me pueden remontar Todavía Vale Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Te lo juro Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quiero ganar una carrera Por primera vez En mi vida Ojo, ojo No, increíble Ebron, de verdad De repente Me cogió la locura Y me lo pasé Esto rapidísimo Sí, sí O a lo mejor Es porque ya se rompieron Todas esas ramas Espérate Vale Vale Vale, vale, vale Hay que escaparnos Hay que escaparnos Ya Hay que escaparnos Ya Ojo Marcha atrás Pásatelo Marcha atrás Ebron Pásatelo No, si no puedes Entonces sí Jódate la vuelta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Caga Vale Es que el Ebron es traicionero En cualquier momento Me Se me desubica Vale, ya está Bueno, la carrera está ganada Chicos, la carrera está ganadísima No, 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 no Que viene aquí Que viene aquí Que viene aquí Que viene aquí el segundo Que viene aquí el segundo Que viene aquí el segundo Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar No, no me va a ganar No me va a ganar No me va a dejar a nada Amigo No me va a ganar Lo expulso de la vida O sea, voy a su casa Y acabo con él Te lo juro No está Lejos Pero tampoco es que está aquí Al lado mío No, ya está ganado Está ganado Está ganado Está ganado Está ganado Esto está ganado Bien Ojo Ojo Vale, ya tenemos la meta ahí Sí Sí ¿Quién la ganó? Brío Andrés Pues nada chicos Tenemos la meta por aquí Espero que les haya encantado Había un poquito de tensión Y nos vemos chicos En un próximo video No olvides suscribirte Hacer like y activar la campanita Y nos vemos Hasta una próxima Bye bye No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte